Hoy hago el amor con otra persona Viva el corazón, por siempre tuyo eres Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y semana emoción yo quisiera también que en el tiempo correr Ya no sé que mi amor, que habré dicho, no sé Que hace entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien te amo Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y semana emoción yo quisiera también que en el tiempo correr Ya no sé que mi amor, que habré dicho, no sé Que hace entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre que te amo Es tu nombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre que te amo Es tu nombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene como una roca que el océano golpea Aquí ahí está, pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe que daño causó Usted no sabe que daño causó Usted no sabe como he sufrido yo Usted no sabe que daño causó Usted no sabe que daño causó Usted no sabe causó Lo que es el amor Lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Usted no sabe que daño causó Usted no sabe que daño causó Usted no sabe 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 causó Ven a mí, dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón Ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo Ámame, ahora y siempre ámame, el mundo se inventó para los dos No tienes la pasión de explicación Junto a ti, seducción, enciendes uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado digan lo que digan Y seré para ti, porque tú eres un envío Solo ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo Ámame, ahora y siempre ámame, el mundo se inventó para los dos No tienen la pasión de explicación Ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo Ámame, ahora y siempre ámame, el mundo se inventó para los dos No tienen la pasión de explicación Ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo Solo, solo, solo. Ámame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te desprende el alma todo en mil pedazos Aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se quede tarde viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma todo en mil pedazos Aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se quede tarde viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Y tu corazón se quede tarde viva 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 Te quedo en la noche, te quedo en la noche, te quedo en la noche Y el cuerpo no responde, te quedo en la noche Y te quedo en carne y vida, solo la felicidad Y te quedo en la noche Y te quedo en la noche Nunca aprende el corazón Será Quien anda buscando una ilusión Sin pensar En las heridas que el amor puede causar Cuando se nos va Ayer Y sé que al final El que me espera con un beso que estrenar Quien será Quien será La media parte Que le falta Después Y sé Quien será Quien será Quien será Quien será La media parte La media parte La media parte Juntos son años y la luna se escondió, he quedado vacío encerrado en mi prisión. No podría decirte lo que siento en mi interior, como cuando una espina te atraviesa el corazón. Todavía no puedo renunciar a tanto amor, todavía me cuesta deshacerme del dolor. Todavía recuerdo esas noches de pasión, todavía te espero estación tras estación. Amor, me faltas, que la vida se acaba y no tengo voluntad. Quiero importe el mañana si me falta tu mirar. Y repito en silencio lo que hablamos tiempo atrás, que no vale uno nada si no tiene a quien amar. Todo el día pregunto a los cielos, ¿dónde estás? Todavía no puedo renunciar a tanto amor, todavía me cuesta deshacerme del dolor. Todavía recuerdo esas noches de pasión, todavía te espero estación tras estación. Todavía recuerdo esas noches de pasión, todavía me faltas. Todavía sé que te amo, que sigo enamorado, todavía sé que me amas. Regresa a mi lado. Regresa a mi lado. Grresa a mi lado. Regresa a mi y aún. Todavía recuerdo ese pasión, todavía te espero faltas. Regresa a mi partido. Tanto amor. Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía recuerdo esas noches de pasión Todavía te espero en estación tras estación Me faltas, sopla un viento muy frío En esta habitación Para sentir aquello que sentimos esos días Tendríamos que nacer de nuevo Y de nuevo conocernos Y de nuevo enamorarnos Y eso es pura fantasía Y estrenar un mundo Y estrenar la vida Para sentir aquello Que sentimos esos días El rozar tu mano inquieta Que temblaba con la mía Y el volver a aquellos besos Que a tu cuerpo estremecía Y el llegar a tus rincones Sin saber por dónde iba Eso no podrá volver Aunque al cielo se lo pida Para sentir aquello Que sentimos esos días Y estrenar un mundo Y estrenar la vida Para sentir aquello Que sentimos esos días Como tú te abandonabas Sin pensar y a la deriva Como entera te entregabas A placeres y medidas Y el morirte Y el morirte con los besos De mi boca aún no sabida Eso no podrá volver Aunque al cielo se lo pidas Para sentir aquello Que sentimos esos días Tendríamos que nacer de nuevo Y de nuevo conocernos Y de nuevo enamorarnos Y eso es pura fantasía Y estrenar un mundo Y estrenar la vida Para sentir aquello Que sentimos esos días Que sentimos esos días Se busca una mujer Que se ha robado mis ganas Y mis sueños Se busca una mujer Que se metió en lo más profundo De mis sueños Se busca una mujer A quien le hice El más sagrado juramento De adorarla así por siempre Y no apartarla de mi mente Ando en busca del pasado Que se fue Yo no sé si ella me supo amar Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé si es suficiente Vivir eternamente Aferrado a su forma de amar Es difícil proseguir así Navegando en el mar del sufri Ya no quedan ilusiones Mis locas emociones Se fueron con el sol de abril Se busca una mujer Que despertó mis emociones En un beso Se busca una mujer Que de su calma Que de su calma Y de su carne Me hizo preso Se busca una mujer A quien le hice El más sagrado juramento De adorarla así por siempre Y no apartarla de mi mente Ando en busca del pasado Que se fue Yo no sé si ella me supo amar Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé si es suficiente Vivir eternamente Aferrado a su forma de amar Es difícil proseguir así Navegando en el mar del sufri Ya no quedan ilusiones Mis locas emociones Se fueron con el sol de abril Yo no sé Ya no quedan ilusiones Mis locas emociones Se fueron con el sol de abril Yo no sé Si ella me supo amar Yo no sé Si me la podré encontrar Yo no sé Si es suficiente Vivir eternamente Aferrado a su forma de amar Es difícil proseguir así Navegando en el mar del sufri Ya no quedan ilusiones Mis locas emociones Se fueron con el sol de abril Sol de abril Yo no sé Yo no sé Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a un video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cuerpo y mi cuerpo, así enlazados, en un boca a boca No queda un espacio, mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien, recorrenme en espacio por toda la piel Y bésame, y bésame, amámonos a besos, ven, devorame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver, abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Quédate Te juro que te siento, aunque no digas nada Y son esas caricias el perfect idioma con que tú me hablas Y que mejor que ahora que estás a mi lado, que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo al saber que te amo y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien, recorrenme en espacio por toda la piel Y bésame, y bésame, amámonos a besos, ven, devorame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver, abrázame Y bésame, amámonos despacio y luego quédate Quitémonos la ropa que nos viene bien, recorrenme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame, y bésame, amámonos a besos, ven, devorame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver, abrázame Y bésame, amámonos despacio y luego quédate Quitémonos la ropa que nos viene bien, recorrenme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame, amámonos a besos, ven, devorame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver, abrázame Y bésame, amámonos despacio y luego quédate Y bésame, amámonos despacio y luego quédate Y bésame, amámonos despacio y luego quédate Quitémonos la ropa que nos viene bien, recorrenme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame, amámonos a besos, ven, devorame, y bésame Y dime de tus labios que quieres volver, abrázame Y bésame, amámonos despacio y luego quédate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!